Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos vuelve a nacer porque el Lamborghini Countach LP500 original está de regreso y bueno, como sabemos el modelo prototipo original, o sea genuino, fue destruido precisamente en una prueba de impacto pero ahora 50 años después resurgió de sus cenizas y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, luego de una larga campaña publicitaria Lamborghini devolvió a la vida al Countach original se está hablando del prototipo LP500 que debutó en marzo del año 1971 en la edición de aquel año del salón del automóvil de Ginebra antes de que fuera destruido en una prueba de impacto 3 años después para celebrar el 50 aniversario de este icónico coche deportivo italiano la gente de la casa automotriz domiciliada en Santa Cata Bolognese no solo creó una reinterpretación moderna con el LPI 804 sino también una recreación oficial del primer modelo prototipo del Countach bueno, polo histórico de automóviles Lamborghini el taller de restauración interno de esta empresa automotriz necesitó más de 25.000 horas para completar la recreación en nombre de un importante coleccionista este misterioso comprador se puso en contacto con la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Bolognese a finales del año 1017 para preguntarle si sería posible resucitar el primer prototipo del modelo Countach para que esto sucediera se utilizaron los repuestos genuinos junto a componentes usados y algunas piezas que tuvieron que ser reconstruidas completamente bueno la recreación utiliza réplica de los neumáticos Pirelli Sintauro CN12 que tenía la versión show car del salón del automóvil de Ginebra de hace medio siglo después con el propósito de usar los archivos del fabricante automotriz el fabricante automotriz italiano de neumáticos y con fotografías y materiales del coche de 1971 las gomas tienen como medidas 245 x 60 R14 la parte frontal y la posterior 265 x 60 R14 también y provienen de la gama Pirelli Colecione una gama de neumáticos de coches clásicos fabricados entre los años 1930 y 2000 los neumáticos son nuevos y utilizan una estructura y un compuesto y compuestos modernos aunque conservan el mismo dibujo de la banda rodadura que se utilizó en la década de los 1970 en lo que respecta al color los archivos de Lamborghini Polo Histórico permitieron al equipo identificar el tono exacto utilizado en aquel año el Yellow Fly Special para replicar con precisión el tamaño de la carrocería fue necesario un escaneo en 3D del chasis LP400 utilizada para el modelo Countach de producción original que se lanzó en el año 1974 y que se necesitaron 2000 horas de trabajo para finalizar la línea sin confundible del Countach Lamborghini no solamente quiso revelar el valor del coche aunque todo hace indicar que se habla de una factura con 7 cifras bueno el Countach reinventó los automóviles de alto rendimiento y se convirtió en un ícono en términos de lenguaje estílico que incluso hoy después de décadas todavía inspiran los Lamborghini contemporáneos llevar la reconstrucción del primer Countach a las concept class del concorso de eleganza Villa Este en el año en que celebramos 50 años de este modelo es algo extraordinario porque nos permite admirar el legendario LP500 de 1971 en persona por primera vez en tantos años eso es lo que dice el presidente Isio de la compañía con cuartel general domicilado en Santa Cata Boloñese o sea Stefan Wilkeman y con esto me despido adiós camifuera chao de la compañía todo esto